Música Yo estoy cumpliendo años ahora que estoy aquí En España Y me han dejado una cosa en el hotel Y quería ver que Música 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 Para que tengas un buen recuerdo de España En tu próximo cumpleaños En nuestra tierra Espero que te produzca La misma emoción Que todavía existe en el alma de toda España Huevos Asegúrate de regresárnoslo Inmediatamente que lo vence Pues debemos devolverlo Antes de que noten su desaparición Muestra es una toalla Compartir el vivir Este es el genuino trofeo Nota la soldadura de la reparación Después que Sergio Ramos lo soltaron En que a Sergio no se le pueden dar ni trofeos Ni resignacidos A España Que felicidad nos dieron con esto A todos Y lo vamos a devolver inmediato Buenas noches Cada uno lleva encima La huella de su tiempo ¿Quién dijo que la risa De tanta alma joven Tuvo que viviera? ¿Por qué la llamada De los tiempos nobles Ya no alumbra más? ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? ¿O que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos De los tiempos imposibles De encontrar? ¿Quién dijo que perdimos? Siempre en las angustias Va la humanidad ¿Quién cree que no hay manera De dar a nuestra historia Un mejor final? Sigamos respirando Pero también por los demás Porque la causa es buena No me caso de contar ¿Quién dijo que la vida Se puede apuntalar? A fuerza de mentiras Removiendo heridas Y olvidando atrás ¿Cómo volar a distancia? Sin echarnos a dar Porque admitir que el norte Está en el sur Y de ella Mi tierra y hombre Mi patria y hombre La rosa de los vientos La rosa de los vientos La sota y vendaval España Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La Rosa de los Vientos Nacido en Panamá, soy de Abuela Gallega. La Rosa de los Vientos Y de Panamá, España, un abrazo. Que le envía Chiriquí, Bocanel Toro, Beraguas, Los Santos, Herrera, Cocle, Colón, Darín, Panamá, una sola casa. Gracias. Gracias. Gracias.